Bueno, a tarde de hoy, a eso de las 12 del mediodía, ocurrió un accidente donde se investiga de carácter grave, donde el conductor del vehículo Toyota Corolla rebasa la luz roja provocando ser impactado por el vehículo Suzuki Aéreo, el cual transitaba en dirección de Aguadilla Isabela. Como consecuencia de este accidente, los pasajeros del vehículo Toyota Corolla resultaron con heridas de carácter grave. Así es, este está siendo investigado en estos momentos por la gente de Daniel Rodríguez. Priminalmente, eso es lo que se desprende de la investigación. Contamos con varios testigos que afirman que el conductor del vehículo Toyota rebasó la luz, así como este también hace admisión de que rebasó la luz. Pues mira, deben de estar pendientes de las señales de tránsito y seguir las mismas, tener cortesía con los demás conductores. Aún así, estos estén haciendo mal uso de la carretera. Gracias. 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 Gracias.